Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Bocamole, ¿no? Y Haunted Esto habrá que hacerlos en algún momento, ¿no? Me imagino que desbloquean cosas Pero vamos a hacer otra run, yo creo, con Job Vamos a intentarlo, ¿vale? Que ayer morimos miserablemente y tenemos que hacer, si no me equivoco, vale, toda la ruta de arriba, tenemos que hacer Mega Satan y Delirium, ¿vale? O sea, tenemos un camino largo por delante Que ayer morimos estrepitosamente, pues somos malardos Pero let's go... Cadáver left, hay, dos de daño, joder Fixes tier rate, vale, me fija el tier rate en 1,5 Vale, todo, todos los modificadores de lágrimas O sea, todo lo que modifique la velocidad de la lágrima Se convierte en un multiplicador equivalente de daño O sea que, si yo hago esto Cadáver left, hay, dos de... Dios Vale, pierdo Pero tengo el libro, pero el libro... Ah, claro, el libro lo que hará es darme daño, ¿no? No está mal el concepto del ítem Lo que pasa es que acabamos de perder un montón de tier delay Y ya no va a escalar el tier delay Supongo que no, que no escalará O sea que ahora todo lo que nos dé tier delay se convertirá en daño, ¿no? Como Tainted Cadáver Creo que es Tainted Cadáver el que es así, ¿no? Que tengo que terminarlo, por cierto, ese personaje Nunca había cogido este ítem, creo Es un objeto modificado, ¿vale? El parche de cadáver Del mod de cadáver El personaje Pero creo que nunca lo había cogido O sí No sé Tiene más o menos el mismo diseño que Magic Skin Lo sé, claro Editado ¿Me dais bombas, por favor? Es casi un meme ya lo de las bombas, ¿sabes? En mis vídeos Soy retrasado Supongo que el libro ahora me dará ¡Oh, pues me da tier delay también! ¡Cinco de... ¡Me cago en! Este combo es increíble, ¿eh? Vale, este combo Es una pasada Vale, creo que este combo es una auténtica pasada ¿Por qué? Porque el libro Debería darme solo tier delay ¿No? Solo debería darme tier delay Bastante tier delay Pero claro El ojo izquierdo de cadáver Hace que se te fije el tier delay En 1,5 Y los modificadores de tier delay Se conviertan en daño Pero, claro Parece que esa es la sinergia No está programada Porque son dos objetos de mod Y ganas Igualmente tier delay y daño No me digas que ese año se va Tengo 12 de daño No me digas que eso se va a mantener Como si fuese rock button Me da un síncope aquí mismo, ¿eh? Vale, creo que este combo Creo que el juego no está preparado Para este combo, ¿eh? Ah, de cambio Y mantengo el tier delay también Espérate Creo que el juego se acaba de romper Espérate A ver el cambiar de piso Ah Vale Pero ¿Por qué se mantiene? Al salir de la habitación Tendría que perderse, ¿no? Al salir Es que es un combo Con el que puedes ganar la run A ver Es que lo Lo mantengo todo el piso Vale Esto no estaba preparado para esto, ¿eh? Estos dos objetos No están preparados Para sinergizar de esta manera Acabamos de sacar Uno de los combos Más poderosos del juego Con dos ítems Que sí Que son objetos de mods Que sí Que Te gustan mucho los mods Heria Que eres muy bueno Utilizando mods Que sí Que eres buenísimo Que engañas a tu audiencia Que sí En fin No hay día que pase Que no lea un comentario De ese estilo, ¿eh? Que te crees muy bueno Que sí Qué bueno soy, ¿no? No puedo coger esto ¿Y si lo vuelvo a usar? Ah, gano Gano solo tier delay Vale Ya no gano daño Pero lo mantengo Para todo el piso Eso es una fumada, ¿no? Diría que eso no estaba No estaba previsto Que el ojo de cadáver Haga esto Con este objeto de Job Bueno, igual debería Alguien decírselo En En la página del mob de Job Ah, se lo puedo poner yo Igual le pongo un comentario Le digo, oye Que el libro El libro de Despair Del mob de Job Hace que el tier delay Bla, bla, bla Es que yo Creo que con este combo Nos podríamos pasar el juego, ¿eh? Bueno, a Delirium No lo mato con este combo A menos que tenga yo mucha vida Y cosas defensivas Quieras o no O sea, tampoco disparo tan rápido Y 12 daño No es que sea una cosa Sobrehumana ¡Ay! ¡Coño! Vale, perdón Eh... ¿Qué había que hacer? Camino de arriba, ¿no? ¡Muertos! Eh... Sí Voy a dar vida Oye, tú muertos Ven aquí Pesadilla de corazones Estos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ahí, pesado Vale, tres Cuatro Dos pisos seguidos sin bombas Por cierto, ¿se me escucha? ¿Tengo audio? Sí Eh... Voy a llevar esto también Bueno Si pudiera llevarme ese corazón Estaría muy bonito, ¿no? ¿Por qué no entras en el pacto con el diablo? Ya hablamos de esto en un episodio anterior Hicimos un vídeo ¿Vale? Sobre... ¡Ey, un momento! ¿Vida? ¡Ah! Hicimos un vídeo Si no os acordáis Sobre el meta de los ángeles Y los demonios De cómo han cambiado en Repentance Y demás Y tal y cual Así que os recomiendo que lo veáis Es muy interesante Lo subí hace Cinco días O seis Más o menos Y entenderéis por qué no entro yo en En el pacto ¿Vale? ¡Uh! Bebé Options O un corazoncito Es que claro Esto es una putada, ¿eh? Hay que llevar options Dejo tesoro atrás Dejo vida Dejo sala De no sé qué Dos pisos seguidos sin bombas De verdad, ¿eh? Las bombas son un meme Las bombas son un absoluto meme En mis vídeos No lo comprendo Por eso ya me burpe llevarme el otro Bueno Bueno, The Karyot Me permite curarme, ¿no? No, no era The Karyot El que me permite curarme Era el otro Feel Walking on Sunshine, creo Feels like I'm walking on sunshine Tengo que tener cuidado De no morirme ahora, ¿eh? Pero no No, no, ni, no Bueno, podemos sacar planetario Oye, por favor Por favor Gracias ¿Qué es esto? Ah Bueno, espérate Vale, bombita Eh... ¿Dónde la puedo utilizar, tío? Es que necesito curarme Necesito más que sean Medio corazón Por favor Me siento muy vulnerable Ahora mismo Corazoncito o algo Ah... Me voy a llevar la llave Vale Jerry, cuidado Despacio Vale Voy a llevarme esto Por si es un full health ¡Ah! ¡Losgad! ¡Qué rico! Eh... Váyame la llave Para la tienda y el tesoro Me vendría bien Corazoncito de alma, macho Me vendría muy bien Pica el pie Me pica el pie Bebé Tenemos ahí dinero Si nos hace falta Burp Eh, voy a hacer esto Llevarme esto Y... Si hay una sala de sacrificio Podremos aprovecharlo, ¿no? Porque, total ¿Qué me interesa de la píldora? Una píldora health Up Que es súper difícil de encontrar Digo yo Uh, me voy a llevar esto Maravilloso Gracias Es que odio Ludovico Con todas mis fuerzas Tío, con Brimstone Es la polla Pero claro Si no tienes Brimstone Si no tienes Brimstone Es una mierda ¿Qué hago, chicos? Técnica de Ludovico Una lágrima de 12 Hombre, puede estar bien, ¿no? Pero que... Yo honestamente Prefiero disparar Es que a mí Ludovico Me gusta cuando tienes Brimstone ¿Sabes? O sea Ludovico Brimstone Es la polla He cogido la llave Sin querer Querer coger la bomba Ludovico Brimstone Es la polla O sea No hay duda ninguna Pero claro Tendré que conseguir Ahora Brimstone Hostia Que si me estampo ahí Abrimos debate ¿Puede estar La sala secreta aquí? Vale Vale Me encanta Options Te lo juro Options Me parece un objeto Tan bueno Thank you Está la sala de Curset Pero no puedo entrar Mierda Cuidado Que carga tres veces Joder Bueno Hermano Un poco injusto ¿No? Ah pues Pues nada chicos Pues nada No puedo evitarlo Lo siento Imposible De esquivar Absolutamente imposible De esquivar Lo siento Os he fallado ¿Puedo llevarme 20 Perdón? ¿20 daño? Hola Excuse me Excuse me 20 daño Nota que Eh Alabaster Me gustaría mucho Llamar Alabaster Pero tengo que cargarlo Así que Me llevo esto Ole He salido ganando Ahí Ludovico No voy a ver Ludovico Chicos Bueno Poder puedo Pero Poder puedo Pero debo Ah Me la voy a jugar Gente Me la juego ¿Vale? Yo que se Nunca la cojo Nunca cojo Este objeto ¿Sabes? Por una vez que lo haga No va a pasar nada ¿Verdad? ¿Verdad? No me gusta Ludovico Pero Si consigues Una buena Sinergia Lo que He perdido Mucho daño Al cogerlo Esto es mejor Vale Es que Si Ludovico Hice más Ticks De daño Es que Los hace muy lento Aunque Creo que Igual los Ticks Los hace En función De De Tu tier Delay Quizá No lo sé ¿Vale? Me Lo estoy inventando Maravilloso Bueno Lo siento Mucho Chicos Son cosas Que pasan Es Ludovico No puedo Controlarlo Vale Esto me gustaría Poder llevármelo Oh A la primera Esto es daño ¿No? Ocho De Vale Ludovico Es enorme Eh Corazoncito Lo único Es que El pacto Del ángel Otra vez A la mierda Pero bueno Que rico Por favor Antes de coger Esa moneda No vais a que La cague Vale Estupendo Me lo das No te hagas No me No te hagas De rogar Ni me Ni me estafes Por favor El metrónomo Te lo puedes meter Por el culo ¿Vale? Así que ahora te lo digo El metrónomo Te lo puedes meter Por el reverso Tenebroso Me da igual Vale 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 Voy a coger la llave Si Es que Quiero la Mierda Puta Quiero los ángeles Para la llave Tío Que hay que ir a megasatán Luego ya Podríamos ir Perfectamente A A demonios Por si conseguimos Un brimstone ¿Sabes? Ah ¿Quién queda? Fabila ¡Pum! Como si le rollara un camión Dame la bomba Maravilloso Qué rico Me cojo esto Quiero romper La otra máquina Quiero romper La otra máquina Que quedaba atrás A ver si me sale Un full health O algo Que tremendo combo El ojo de cadáver Con esta mierda Qué rico Doble corazoncito Papi Vale ¿Sabes lo que significa eso? ¿No? Vamos a donar Cinco Seis Corazones Ay Esa no la voy a coger Por si acaso Pum Pum Pim Vale Esa la secreta No la he buscado ¿Eh? Puede estar aquí Puede estar A la izquierda No puede estar Vale He descartado Dos sitios a la vez Puede estar A la derecha Puede estar Puede estar aquí también Vale Pues entonces Tiene que estar aquí ¿No? ¿No? Bomba Bomba y medio corazón Para poder darlo En la máquina Qué rico Si me sale el ángel Con 18% La verdad que hago una fiesta Más daño Más daño papito Porque se me quitan los ¿Veis? Se me quitan los buffos de daño Y tal Hay una especie de conflicto Hay de programación Seguramente Hay un conflicto de programación Seguro Pero bueno Lo he perdido ¿Veis? Hay un conflicto de programación Porque Blosty Blosty Bloody Bloody Lost Joder Hace escalar mi daño De forma natural Y me quita El bug Del daño Del bug of despair Entonces creo que acaba De joderme el combo Ese objeto Acaba de joderme Completamente el combo ¿No? Me acaba de joder El combo El puto Losty Blot Porque Losty Blot Te resetea el daño ¿Sabes? Te lo resetea Al limpiar la habitación Por eso lo pierdo Ah, no tuve que haberlo cogido Qué cagada Voy a cogerlo Pero bueno Si hago así Lo recupero Pero creo que al matar Me lo resetea Sí Qué mierda ¿No? No hay ángel Una caja Tío ¿Sabes por dónde Te puedes meter la caja? ¿Esto qué es burp? ¿Qué fue la última píldora Que comí? A full health ¿No? Qué rico papi Joker Qué maravilla Thank you Ah, inmaculada concepción Bueno Hostias El altar Diréis ¿Qué es ese altar? Os lo cuento ¿Vale? Os lo cuento Que es ese altar O termine De pelear con este tío Que me va a costar La puta vida De matar Porque es un cabrón El puto Gabriel Es un cabrón Cerdo Machista Ay, como odio a Gabriel De verdad, eh Con todas mis fuerzas ¿Cómo puede haber una diferencia Tan abismal Entre Uriel y Gabriel? ¿Cómo puede haber una diferencia Tan grande Entre los dos? Buenas, queridos Vale, lo que tenemos aquí Es un altar De oración ¿De acuerdo? Este altar Te da de forma pasiva Duplicación de objetos ¿Vale? Es igual Como pone ahí A la espada de Damocles El problema Es que empezaremos A ser casados Por un ángel ¿Vale? Un ángel Es como el Tainted Jacob ¿Vale? El El Esau Fantasma Ese que sale Y te persigue Y te hace daño Igual ¿Vale? Empezaremos a ser casados Por él ¿Qué pasa? Que si nos toca No nos va a matar Ni nos va a convertir En Delos Pero si nos toca Nos va a dar Tres corazones rotos ¿Vale? ¿Lo activo Y lo veis? ¿O lo dejamos Para otro episodio? Creo que voy a dejarlo Para otro episodio Lo voy a dejar Con las ganitas De que lo veáis Lo voy a dejar Para otro episodio ¿Vale? Sí, voy a dejarlo Para otro episodio Soy malo Lo vais a ver En otro episodio 100% ¿Por qué por otro episodio? Pues porque quiero Meterle clickbait ¿Sabes? Y el clickbait De este episodio Va a ser otro Así funciona El capitalismo Chicos Bienvenidos Al siglo XXI Pum, 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 pum ¿Había algo en la tienda Que me interesase? No me acuerdo Creo que no Por favor, revientas Y me das un bloody bot Bloody, bloody sack O como se llama Eres un hijo de puta Máquina Puedo sacar el metrónomo Por sacarlo Simplemente Ahí está Se rompe la máquina Al coger el metrónomo Fristin' baby ¿Qué tal? Ganó daño Al coger el metrónomo Lo que no sé ¿Qué hacer? Nada Voy a darme el libro De este Vale Esa era súper secreta Tiene que estar cerca Del boss ¿No? O sea Tengo hambre Chavales Y eso que he desayunado Hace muy poquito De hecho desayuné Pero tengo un hambre Madre de Dios Qué hambre Aquí no puede estar Puede estar aquí Bien La verdad Dame cositas Dame corazones Anda No me des un item todavía Si me das un item Que sea de vida Por favor Pórtate bien Eguaz Te puedes meter Eguaz Te puedes meter Eguaz Bobo Gracias Eso me ha gustado Ahí, ahí Tú dame cositas Tú dame cositas Ya esta vez quiero Que me des cositas Sí señor Dame más cositas Eso es Boom friend Convierte las monedas En pickups Bueno Es un objeto Bastante raro de ver Si pongo esto aquí Realmente los mendigos Son súper difíciles de ver O sea Bueno súper difíciles Se ven muy poco ¿No? Y luego la combinación De los tres ¿Sabes? El combo de los tres booms Que se transforman Es rarísimo Tío Es súper raro De ver ese combo Habré sacado Boom friend Una vez en mi vida O sea Boom friend La transformación de boom La habré sacado Una vez o dos veces En mi vida Rompiendo la run En afterbirth ¿Sabes? ¿Me das cositas? Amnesia Amnesia Bueno pues Esa máquina Se niega a reventar Yo no puedo hacer más Tengo dos golpes Que me puedo morir En cualquier momento Se niega a reventarse Voy a poner una bomba A ver si me da vida Vale Me largo Tenemos una llave ya Pero no puedo arriesgarme tanto En cuanto a vida y tal Me estoy arriesgando demasiado Tío Qué putada Vale No para No puedo pasar No puedo No sé No entiendo tío Era la puta linterna Joder Hostia Cómo me acaba de tiltear esto Cómo me acaba de tiltear esto Tío Unas iban más lentas que otras Por la puta linterna Me acabo de tiltear a un nivel Ay Qué tilteo tío Qué tilteo tío Me lo merezco Me lo merezco Pues que Joder Ay no cogí el trozo de llave rojo F Me acabo de dar cuenta ahora Me cago en tus muertos Pisados Mira el planetario Jeje Tenemos Terra Que está muy muy bien Y Saturno Nah Prefiero Terra Me gusta mucho Terra Qué susto me ha dado En cuanto veo una cosa gigante Encima de mí Vaya pedazo de Vaya pedrolo ¿No? Qué guapo tío Vale Dame esto Dame esto Dame esto Dame esto Vaya pedazo de pedrolo Pero no parece que tenga La misma hitbox ¿No? O sea Muy grande Todo lo que tú quieras Pero la hitbox Tampoco la veo muy allá ¿Qué? ¿Pero por qué es tan grande? Ah Porque hace daño variable ¿No? Bueno pedrolo Oh ¿Y esto? Pues creo que me gusta más que eso Tears down No sé El Book of Despair Se va a quedar ahí Por culo Está todo bugueado Los valores de daño Y tier delay Están todos bugueados Puedo reventarlo todo Tío Vale Dale Muere Pum y pum Qué rico The Emperor Tooth of Space Duplica las llaves Da lo que tú quieras Almas a Cell El almas a Cell no me gusta Tío Prefiero llevarme The Emperor Yo creo Ludovico con Terra Qué guapo Nunca lo había visto Eso sí El daño sigue siendo un poquito Lamentable El daño es un poquito KQW Toma Arrollado Coge tú Coge tú Coge tú Coge tú Dame algo Grande Buenas ¿En serio? Vale Vale Un poquito de vida negra Un poquito de vida Extra Tío Estoy jodido en cuanto a vida Justicia Qué cojones ¿Qué cojones es esto? Misil Control Locks If both pieces are held Oh Si tienes Las dos Los dos trozos de llave Te da Cuatro de daño Eso deja el life Qué rico Empiezan a darme cositas ¿No? ¿Ese creo que era el alma ¿Ese era el alma de Isaac? Sí, ¿no? Muertos Bueno No veo, tío Es que si tengo que esquivar Y controlar también El puto Ludovico De los cojones Pues Me cuesta un poquito La vida A ver si sale El último ángel Tío El último ángel Suena full evangelion Esto, ¿no? A ver si sale El último ángel ¡Ey! Me va a llevar esto Y me va a llevar esto Y entonces Supongo que el trinque Me dará Cuatro de daño Espérate Vale Efecto duplicado Si tienes ambas llaves Te da cuatro de daño Por lo cual será ocho Y si tienes el La mom's box Que son doce No multiplica dieciséis Ya sea ocho Multiplica cuatro Por lo cual serían doce ¿Esto me dará doce de daño? No creo, ¿no? Esto es muy bueno El Bible Track Así consigo algo interesante Mismamente Escapular Lo único bueno que tienes Es que contribuye al serafín Porque de resto De momento Yo tenía una carta Que era Bien peror Hostia Pedazo de terra ¿No? Vaya bestia Por favor ¿Puedes morir? No sé si El daño es un poco Que QW El daño Para nada Bueno No sé Quita Coño ¿Desde cuándo? LOL Por favor Dame ángeles Gracias Tenemos rango Vale Pues se viene Que poco daño hago Coño Hace más daño Laura Que la propia Que la propia terra ¿Lo veis? Hace más daño Laura Tío Vale A ver cuánto daño Me da esto Algo falla aquí Cuatro ¿Pero cómo que cuatro? ¿Es dorado Y tengo la caja de mamá? Que decepción Tan grande Es que no te creo Missile control locks Dorado Duplica su efecto Caja de mamá Cuatro de daño Le suda la polla Me siento ahora mismo Bastante estafado Muy estafado Me siento Extremadamente estafado Dolorido Apenado Y muchas cosas Al mismo tiempo Dios mío Se mueve solo Va hacia los enemigos ¿Qué cojones es esto? Portal Sen Al principio de cada piso Hay un 50% de probabilidad De hacer aparecer una Bishop ¿Qué es eso? Bueno Un Bishop amistoso Que escuda al personaje Hasta que muere Si podía llevarme doble trinque Me lo llevaría Portal Sen Son de Son de Half-Life ¿Vale? Del mod de Half-Life Que están bastante guapos Rompe ahí Muerte No me interesa Vale Smelter Me lo como Batería Portal Sen Me lo como también Así vemos el efecto de ambos Cajita Esto por aquí Y ya no tengo dinero Espérate A ti te voy a reventar ¡Terrorista! Me encanta Vasculitis Qué puto asco No me gusta nada Satan Pero literal Asco Ese objeto No me gusta nada Así que me confunda Mis lágrimas Con las de los enemigos Y es un asco Tío Tengo mucha hambre Dios Pedazo de Pedrolo El lápiz ¿Esto qué es? The Lovers Está mal ¿Tenemos que hacer Boss Rush? No No puedo moverlo Me cuesta un montón moverlo No me deja moverlo Está como buckeado En el centro Por el pie Ahora No, no, no No me deja moverlo Se mueve muy lento Hostia Que no puedo moverlo Ahora sí Ahora sí Se que ha pillado Tío Ahí está No hay pacto Me voy Chicos Tengo muchísima 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 hambre Un momento O sea Tengo tanta hambre Que me está doliendo El estómago Un momento Buenas tardes ¿Qué es eso? Me he traído esto Un pancito de leche No es que No es hambre Y dice Bueno, tengo hambre Ya no Hambre de Me está doliendo El estómago O sea Me está doliendo Ah, ese es el del portal Zen, ¿no? Y los enemigos No pueden hacerme nada Tengo el escudo ¿Qué es esto? Pero voy a hacer la opción Las tiendas pueden vender familiares Los familiares siempre estarán en descuento Qué bueno No pueden hacerme nada Soy inmortal Qué roto, ¿no? Ahí se ha muerto Porecillo Bueno, ha cumplido su cometido Vale, ya no me duele tanto Buenas tardes Qué rico Cuanto más daño Más grande es la pelota esta Lo que cuesta un huevo moverla No sé si es por el efecto De Humming Tears De Godhead O hay alguna especie de bug No puedo moverla O sea, no puedo Se buguea Bueno Por haberme ido a buscar Un pasito de leche También va a haber alguien Que me va a funar Gente ¿Me vais a funar Por haber ido a buscar Un pasito de leche? Decídmelo, eh Mira, voy a matarlos Con el serafín este Porque la pelota esta No puedo moverla Vale, ¿esto qué es? Strange Epa Dame Me recorrió todo el puto piso, tío Vale Para tu casa Ahora Cuando se mueve bien Está guay Eh, corazón inmortal No, dije que me lo quitaría Es verdad Dije que me quitaría El corazón inmortal Porque yo no sé Si a vosotros os gusta, eh Pero a mí Me parece Demasiado, demasiado Demasiado OP, tío O sea, me gusta Quiero decir Me gusta el ítem Me gusta mucho el corazón inmortal Está bien hecho El diseño está guapo Pero creo que sale mucho ¿Sabes? En todas las runes Me dan uno, dos Y a veces hasta Cinco y seis Y digo No O sea, creo que debería Tener Un drop rate Bajísimo ¿Esto lo puedo romperlo? Y con ciertos personajes Como Eden Por ejemplo Está demasiado broken Lo, lo, lo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Qué rico Eso también tiene que dar daño ¿No? ¡31! ¿Perdón? Ah, 30 Lo he perdido Eden Soul Pero ya no hay más Salas de ángeles No sé para qué le reviento La verdad Puro placer de matar Al puto Gabriel Supongo No veo Vale, ya se ha cerrado Me voy Me voy a Eden Soul Por si sale un ángel más O sea Después del corazón Por si existe la probabilidad No me ha salido el protector Sad Porque me dio 30 y pico de daño Y luego lo perdí Está súper bugueado, tío Nah, pero no es para menos A ver Supongo que los mods No pueden Calcular todas las variables Y todos los objetos mods ¿Sabes? Tiene que ser imposible Vamos Tiene que ser imposible Para ellos Calcular todo eso Y programarlo ¿Eso era un full health? Está en full health, ¿no? ¿Eso es burt? Suerte es arriba Uh Ah Bueno, da igual Ahí tiene Esos son dos de suerte Pero era perder dos corazones Y la verdad que No me ha venido Me apetecía mucho Bueno Espérate un momento En realidad es un solo corazón ¿Por qué puedo hacer esto? Vale Soy imbécil Lo sé yo y lo sabéis vosotros Que soy un puto subnormal Acabo de perder como cuatro corazones Pues soy imbécil Hay la linternita de los cojones Que me deja las lágrimas flotando Y me cuesta un montón esquivarlas Bueno, fantástico No ha salido el ángel Bueno, de todas formas No tengo cargado el La esta de Eden tampoco Déjame curarme, tío Me acaban de meter Una paliza Ahí está, perfecto Me acaban de meter Tremenda paliza Y habría que hacer Hash también, ¿no? Voy a ir a por Hash Aunque posiblemente Me muera aquí No acabo de rematar Las runes Como este personaje A ver, aparta Que no veo La bola esta de mierda Seis bombas Me acaban de dar Volar y corazón eterno Qué rico, papá Un corazoncito dorado Uh Esto me gusta, eh Marita de unicorn Si tuviera 4,5 voltios La ya de papi A ver, esto es una mierda Lo que me acaban de dar, coño Yo qué sé ¿Qué va a coger esto, tío? A ver si hay una batería Tuve que haber limpiado antes Tuve que haber limpiado, tío Soy retrasado Tuve que haber limpiado Y era fan Gracias Tuve que haber limpiado Para cargar el Eden Soul Y poder utilizarlo aquí Y llevarme El maldito unicorn Vale No creo que Hash me mate, ¿no? ¿Qué pensáis? No creo que Hash me mate, ¿no? Es que no quiero que la pelota Esté encima, tío Quiero pegarle con el aura Pero no para de moverse Porque encima Hace menos daño, ¿no? Ah, no Le hace más Le hace más por contacto Buen combate, chicos Buen combate, chavales Espero que estéis orgullosos Bueno, esto va a ser una pelea larga Socorro Me cago en tus muertos Mira, no vuelvo a coger la linterna De las narices esta No vuelvo a cogerla, ¿eh? Y se quedan ahí frotando las lágrimas Qué rabia Uy, The Devil ¿Y esto? Por la cara Nos tenía la mitad El puto Hash Ni a la mitad Ni a la mitad ¿Qué le hace más daño, tío? El aura Es igual, ¿no? ¡Colega! ¿Qué está pasando? Me voy a la verga, ¿eh? Chicos Me voy a la absoluta verga Os lo digo desde ya, ¿eh? No, es imposible, tío Están todas las lágrimas locas Por la linterna Nos vamos a la verga, güey No puedo, no puedo No puedo, no puedo Algunas lágrimas What? Algunas lágrimas Vienen a por mí Como si tuvieran Homing Tears Tío, ¿qué pasa? Como este personaje Lo tengo maldito Soy incapaz de acabar una rune Con el job de los cojones No veo Yo pensando, nah Es imposible perder Tengo muchísima vida Pero es claro No le hago daño No le hago daño, ¿eh? Por el puto Ludovico No puedo mover La lágrima Sale más bichos De los que soy capaz De matar Otra vez ese ataque Mira que no es difícil De esquivar, ¿eh? Escapular Me acaba de salvar la vida Tengo la Polaroid Vale Adiós Gente, de verdad No, no, no Ludovico es una mierda Ludovico es un asco Soy incapaz de hacerme esta rune Además, la linterna Hacía que las lágrimas Fuesen muy jodidas De esquivarse Se quedan unas flotando Otras por ahí No sé qué Imposible, tío Llevo dos partidas seguidas Dos partidas seguidas Con Job Que soy incapaz de terminar Incapaz, ¿eh? Mira, menos dos La de ayer y la de hoy Soy incapaz Pero bueno Estás risas, tío Buen combo el del principio También es que Me he cargado el combo Con el Losty Blood Y luego con Ludovico Dije, me la juego Basura O sea, mierda absoluta En fin Espero que os haya gustado la rune Ha estado guapa Nos vemos Chaito 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 Chaito